qué tal chicos y chicas keepers ahora bienvenido en un nuevo vídeo para el canal chicos hoy estamos de vuelta en operación 7 este es un vídeo especial amigo que me tiene contentísimo había unos rumores por ahí que iban a desbanear cuenta bla 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 que se yo cualquier un youtuber que iba a desbanear cuenta que la comunidad que si se juntaba que iban a desbanear que se yo todo eso es falso 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 gracias a estos youtubers no fue el desvaneo vale no fue gracias a eso si se ven bien todo porque empezó van a saber vale pero no es por ningún youtube ni porque peleé yo ni porque peleó maden y porque peleó lobito ni porque peleó tommy ni porque peleó tommy win ni que porque peleó papi arca ni porque peleó qué tal chicos su servidor si lo conocen youtube grande tampoco peleó tampoco un tal dan y no amigo fue sovni desbanearon varios juegos varias cuentas de juegos de sovni así que no fue ninguno de ellos me atrevo a decirlo por sacar a todos los youtubers porque me cojo un huevo dale me cojo un huevo y yo soy así ustedes me conocen hermano siempre legal siempre para adelante y si este juego me gusta lo dije en un directo siempre lo he dicho me gusta los juegos 2010 del beta pero desde que me bañaron mis cuatro cuentas amigos desde que me bañaron mis cuatro cuentas yo lo dije en el último directo que hice de operación siete hermanos si no me desvanea mi cuenta yo no voy a volver a jugar porque darle darle a saber este juego que es bueno entre comillas a suscriptores de forna o de otro juego decirle chicos vengan a este juego que es bueno que la van a pasar bien y darle promoción a este juego siendo que banea cuenta ilegal y todo eso no estaba bien no estaba bien lo dije así que hasta que mejorar el juego o dejaran de entrar hack o me desvanearán mis cuentas que fueron bañadas ilegalmente yo iba a volver así que chico el día de hoy se cumplió lo que dijimos volvimos a operación 7 se acuerdan de mi cuenta nivel 80 chicos se acuerdan de mi cuenta nivel 80 pues sí aquí está mi cuenta nivel 80 totalmente impecable me desvanearon esta me desvanearon la nivel 60 full arma hall que ahorita se las voy a mostrar y no sé me variaron y me dijeron que por uso de hack chicos yo nunca he usado hack se lo juré nunca he usado hack así que ya estamos aquí recuerden que esta cuenta tenía el clan again gamers el original con el que empezamos tenemos ahí algunos miembros y eso así que este mi cuenta tengo la nivel 60 que es propia del 2010 que también había había sido bañada me la desvanearon y otro par de cuentas por ahí que también me bañaron vale así que voy a mostrarle la otra cuenta y a ver qué opinan de que me hayan bañado esta otra cuenta vale porque yo creo que es injusto y recuerden que también tengo otra cuenta que me borraron soft nick me borró la fama luxury la acá 74 la wsm gol la acá obviamente de gol la mag también y me dijo que por por sospechosamente que yo estaba haciendo cosas ilegales dentro del juego y yo quedé como wata fag men en serio todavía en todo de nuevo nada ven así que a lo mejor me devolvieron la arma en la otra cuenta no sé sólo entré recién vi que en mi cuenta nivel 60 está desbloqueada dijo men tanto dinero invertido pues por fin ahora me desvanearon y entonces vamos a volver a jugar así que chicos dejen su like deje sus comentarios si quieren que vuelva a jugar este juego y hacemos directo hermano porque la verdad yo antes cuando jugaba esto empezaba a recordar mi cuenta nivel 60 invertir dinero invertí todo para que me van en ilegal no es justo verdad no es justo así que por eso había dejado el juego pero si ustedes quieren que vuelva este juego dejen su like amigos háganlo saber en los comentarios y volvimos con sorteos de cash sorteos de cuenta como antes y bueno espero que apoyen recuerden que hay un sorteo de un pc que lo pudiera ver a mi canal y también vendo cuentas vale vendo cuentas por dinero paypal o por dinero chileno y el videíto lo van a tener en la descripción vale chicos esas cuentas las tengo intactas no han cambiado nada las pueden ir a ver ok así que ahora vamos con mi otra cuenta chicos y eso vale vale los vemos bueno chicos aquí estamos en mi otra cuenta nivel 60 que la tengo es el 2010 del beta y pues yo estaba muy enojado porque me variaron esta cuenta y dije bueno no importa vamos a seguir adelante vamos a crearnos otra vamos a empezar de cero y bueno empecé de cero pero son y siempre me jodió amigo y esta cuenta tiene todo dorado todo o sea la arma antiguo obviamente el arma nueva ya casi todas no vale pero tiene muchas armas gol amigos muchas armas gol si alguno me pregunta si vendo cuentas vendo cuenta por paypal y dinero chileno vale con gente de seria que quiera hacer trato personal me da igual soy de la quinta región de chile vale tiene todas las armas doradas amigo y yo está muy desilusionado por perder esta cuenta vale o sea no tiene todo lo en los pero podría tenerlos vale próximamente si quieren que vuelva a estar sorteando cuentas estaré sorteando cach pero tiene que apoyar los vídeos sea de lo que sea amigo igual para el sorteo tienen que apoyar con la y estar en los directos si yo juego un juego y ustedes lo juegan jueguen o jueguen conmigo pero si yo cambio de juego a otro a otro juego que no les gusta igual pueden apoyar unos minutitos hermano porque ayer el otro es un directo hermano y se fueron todos vale porque o sea estoy jugando forma y partidas privadas y hay gente que juega conmigo partidas privadas pero me cambio a otro juego que nadie conoce y se van todos igual pueden estar con el teléfono y apoyando hermano comentando hermano porque si no es fome fome aburrido y por eso descansé una semana o unos días descansé de no hacer directo porque bueno estaba un poco mal porque igual jugaba un juego que me gustaba todo bien pero cambiaba de juego que también quería jugarlo pero la gente no apoyaba y se iba entonces es fome igual no así que si quieren que siga jugando operation zen con ustedes chicos yo sé que la gente antigua va a querer que juegue obvio igual apoyen los dos directos hermano porque hay gente que fue operación 7 y me viene a ver como black furie electro diámon david entre otros vale que no recuerdo ahora pero hay gente de operación 7 que viene a ver mi directo y me apoya vale así que un saludito gracias a los que apoyan los el canal y no importa qué juego esté jugando igual comentan igual dejan su like igual dejan las ganas y cabrón para decir a este men es de 27 men y que está haciendo aquí a buen amén conversemos vale así que esos chicos esta cuenta no tiene estas dos mil 79 nada más pero tiene full gol amigos full golf también tengo cuentas para vender las máximas son nivel 67 361 y entre otra amigo entre otras abajo le voy a dejar un videito cada cuenta tiene su valor pero si quieren dos cuentas le puedo hacer una rebajita y del precio vale dinero paypal o dinero chileno ningún método más ni cash ni nada vale a lo mejor acepte cash en estos días ya que desbañaron a lo mejor acepto cash si es conversable vale todo conversable chicos daré así que eso estoy muy feliz que hayan desbañado las cuentas espero lo hayan desbañado ustedes chicos porque ojalá no los vuelvan a sancionar por cosas ilegales y tengan una buena respuesta a los administradores de son y cuando decimos es no estamos jugando con ningún programa hack entiendan revisen la ip y vean quién fue el que jugó con hacks y tu amigo el que le empreste la cuenta aunque no se deben prestar cuenta si fue él o no sé si y si fuiste estuvo no amigo pero que averigüen bien antes de bañar una cuenta vale así que este fue el vídeo de hoy chico y ojalá le gustó y nos vemos en un próximo directo o vídeo hasta luego chico y chicas creepers a la abraza nos vemos chau chau chicos nos vemos bye bye no 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 no